Muy buenas a todos, soy Escocés y hoy os presento España en Guerra en este maravillosísimo juego de Worldbox. Antes de que empecemos os quería recordar que si usáis el link que os dejo abajo en la descripción en la página de Instangaming podéis encontrar juegos con descuentos de hasta el 70% y además, como os digo, si usáis ese link estaríais apoyando el canal. Bueno amigos, España en Guerra, sí, ya pedí en el vídeo anterior, hice una pequeña encuesta que me dijeseis que preferiríais entre este, el Señor de los Anillos, y Juego de Tronos y la gran mayoría había elegido España. Si es que esto es España en Guerra, podríamos decir que es una guerra civil y va a ir por comunidades autónomas. Como veis estoy haciendo lo que ya viene siendo costumbre, el mapa a manita, un timelapse, también ya os digo que me lo curro bastante, los ríos, etc. El mapa es lo más grande que te permite el juego, que es 20x20, aunque me he descargado unos mods que te permite hacerlos más grandes pero tampoco quería hacerlo porque el rendimiento baja bastante. Ha habido una actualización desde la última vez que lo miré, por lo visto, la serie anterior ya la habíamos hecho con el antiguo y la verdad que han metido mucho nuevo, han mejorado algunos de los bugs, han metido un tutorial que la verdad que molesta más que otra cosa y bueno, en realidad el mod que he metido mete cositas como lo de poder esconder la EU esta, la barra de herramientas y también te permite pasarlo más deprisa y que las civilizaciones crezcan también más deprisa pero bueno, no creo que lo vayamos a usar mucho, no por lo menos en el tipo de serie que solemos acostumbrar. Ahora veréis a continuación que lo he decidido poner por comunidades autónomas, de nuevo la única raza que usamos son los hombres y el comunidades autónomas porque si no habrían estado las ciudades muy cercas las unas de las otras así que están todas las comunidades autónomas, he intentado poner la capital donde sería la capital de cada provincia o sea, de cada comunidad, lo que pasa que en algunos casos pues no lo he hecho para que estuviesen lo menos cerca posible las unas de las otras también, bueno, lo vais a, bueno, lo estaréis viendo ahora mismo que Canarias pues obviamente las he tenido que simular en otro lugar el tamaño de las islas está bien, ¿vale? sería el tamaño real más o menos lo que pasa que la distancia entre ellas, entre las propias islas y la distancia entre las islas y la península pues obviamente ha cambiado las islas Canarias en vez de ponerlas abajo al oeste del Sahara pues las he puesto aquí, he cortado un trocito de África que no va a aparecer ahí entonces ahí las hemos metido y luego tenemos Ceuta y Melilla que sí que es el trocito de África que sale al igual que al norte tenemos un poquito de Francia y también tenemos Portugal que no he puesto sus ciudades pero el territorio está ahí y que lo conquiste pues el primero que llegue y será parte de esta maravillosísima guerra que comienza hoy, espero que os lo paséis muy bien y yo de momento os voy a dejar un ratito con el timelapse para que veáis como me lo he currado, espero que os guste este pequeño timelapse y enseguida empezamos a darle cañita ¡Gracias! 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 Kylapse, espero que os mole y como os decía, mira uno de los mods que tengo es esto, que puedo esconder a voluntad de la verdad, esta es en realidad el único que voy a estar usando ¿no? porque los demás, tampoco quiero destrozar la partida, prefiero hacerlo como lo hemos estado haciendo antes y porque por lo visto hay problemas de rendimiento cuando lo pones en velocidades muy altas así es que tampoco hay mayor problema pues lo que os decía, por comunidades algunas si están más o menos donde tendrían que estar y otras no, obviamente pues yo que sé, por ejemplo Castilla y León, la capital la tiene León pero para que no estuviera muy pegado a Asturias, a Cantabria etcétera, pues lo he puesto donde estaría más o menos Valladolid, ¿vale? ¿Te imaginas que se me ha olvidado poner una comunidad autónoma? ¿Qué se me ha olvidado poner a nosotros? Bueno, pues y esto es lo que os decía ¿no? como ya habéis visto que he puesto las Canarias aquí, en realidad África tendría que seguir por aquí, ¿vale? toda esta parte así, pero de África lo único que quería poner era la parte de Ceuta y Melilla que están más o menos ahí puestas, están también había pensado al principio, digo, joder y si pongo el número de personas con las que salen proporcional al número total de personas que vienen ahí, es decir pues los que más tendrían serían Andalucía luego Madrid y Cataluña, etcétera, ¿no? pero bueno, Cataluña y luego Madrid pero es que, ¿qué pasa? que entonces lo de La Rioja me vendría y me decía es que nosotros no teníamos nada que hacer porque me ha puesto muy pocos y Madrid va a ganar porque tiene más pues al final, mira, para evitar esos problemillas pues lo hemos hecho así, ¿no? aquí está Extremadura, es que si lo pones así perdón, si lo pones así parece que sale ahí donde donde Portugal, pero no, y bueno, en este primer episodio no quiero intervenir nada, probablemente en el segundo tampoco, a lo mejor en el segundo yo un par de bombas, ¿no? que se tiren los unos a los otros pero de momento no quiero hacer nada muy potente, ¿no? pero en este primer episodio lo único que quiero, sinceramente, es dar al play y ver como a poco a poco se van a ir extendiendo los unos a otros puede ser que hagamos algún timelapse, pero como al principio siempre hay guerras y hay, hostia, mira, que este se ha puesto aquí, entonces a lo mejor no hay timelapse, de todas maneras, vamos a ello vamos a ello, que lo estáis deseando vosotros igual que lo estoy deseando yo así es que vamos para acá vamos a dar al play, vamos a poner la velocidad, eso sí rápida, ¿vale? y que empiece, están todos a 10, eh, a 10 personas bueno, Castilla y León acaba de perder uno, no sé si es por hambre o porque se han ido a a montar una colonia a algún lado, Castilla y León ya va perdiendo, atención ¿quiénes son estos? ¿ya han montado aquí una colonia? ¿really? sí señor el País Vasco empieza con ventaja ya tiene dos ciudades el País Vasco, hostia, que ha aparecido otra aquí, veis, es que os he dicho que esto va rápido y esto es de Andalucía, tío Andalucía, ¿sabéis qué? que me gustaría, tengo el mod este de cambiarle el color, mira, voy a cambiarles el color, ¿vale? porque me me apetece que Andalucía sea verde, no sé por qué, pero yo lo reconozco mucho mejor, le voy a cambiar el color a Extremadura por Andalucía y ya está, espero que no os moleste, ¿vale? pero es que no sé por qué yo en mi cabeza lo veo más normal que Andalucía sea verde, no lo sé, tío, lo siento bueno, venga, vamos a dar al play y vamos a seguir viendo porque es que esto va rápido, como veis mira, otro que ha montado aquí, otra colonia, no sé de dónde vienen, como podéis ver la guerra está activada, por siempre la paz, nada, que haya guerra ¿vale? así es que si ya desde el principio se quieren dar de hostias yo no intercedo, que para eso soy un dios benigno, que quiere que se maten los unos con los otros, ¿vale? pues Murcia se ha venido aquí al lado de Extremadura, ¿será por la calor? no lo sé, atención, aquí se está poniendo Extremadura, se viene para Portugal, ¿aquí había uno y ha desaparecido o qué? Galicia se viene también para la zona de Portugal, me mola Madrid tiene 22, pero what the fuck? es que me parece brutal ya uno con, pero es claro, pero no la monta ninguna otra ciudad, o sea, espérate, esto es Madrid, ¿no? esto es Madrid, espera, esto es Madrid, esto es Madrid esto es Madrid, sí señor, y esto es Asturias, Madrid y Asturias se ponen una ciudad al uno al lado del otro muy bien pensado, para no darse golpes ni nada pero Madrid 25, o sea, ojo, cuidado ahí, ojo, cuidado ahí, que Madrid se pone en cabeza, yo creo, vamos a ver ahora la clasificación enseguida, País Vasco ha sido muy inteligente porque ha montado su segunda ciudad al lado, y así sí se defienden, ¿estos quiénes son? esto es líder, muertes, nacimientos ha que elegir una persona, ¿no? y el reino es bebida of sun hostia, esto es uno que no he cambiado yo, correcto, Navarra, vale esto lo cambiamos ahora en un momento, lo damos aquí y lo ponemos, ¿vale? eh, pues eso, Navarra venga, ya está ahora sí no me lío, o sea, que Navarra se viene aquí también al lado, aquí van a haber hostias de las gordas La Rioja con 7 uh, mal Andalucía se viene también aquí al ladito de Zaragoza Aragón madrecita del amor hermoso ¿cómo van las islas? Las Baleares, 14 personitas ahí va comunidad valenciana, mira mira, también Palicante que se viene muy bien, lo valenciá Canarias 7 están jodidos Ceuta y Melilla hostia, Ceuta, 30 personas what the hell bueno, y a África al norte de África se viene La Rioja me gusta las cosas random que pasan este, ¿quién es? Aragón hasta que me aprenda los colores verás tú vamos a darnos unos pocos episodios estos son Cantabria Cantabria se viene aquí vale, vale, vale Castilla-La Mancha no se ha mutado o sea, ahí van son 10 a todos al lado de cada capital les he puesto recursos de piedra, oro, etc Madrid sigue con 34 y Ceuta 32 en las capitales Castilla y León a su play no tiene a nadie alrededor Castilla y León no tiene problema Asturias 19 Cantabria 19 Galicia 12 pero Galicia se había venido para Portugal Extremadura también Portugal se están repartiendo entre estos tres y Cataluña la veo para Cataluña pero no hombre, tiene tiene su cantera ya y todo o sea, cuando quieran se podrán iremos viendo iremos viendo y aquí quién se ha venido no, hombre, no aquí no os vengáis Baleares Baleares se viene a Francia bueno, vale muy bien vamos a ver ostia, 43 tiene Madrid atención Madrid atención Madrid vamos a ver los reinos correcto Madrid el primero con 52 personas y dos ciudades Murcia la segunda Ceuta, atención Ceuta tercera Andalucía ¿hay alguien de Ceuta viéndonos? por favor, si hay alguien de Ceuta viéndonos que lo diga en los comentarios decidme en los comentarios si estáis aquí ¿vale? ¿vale? ¿quién es de cada sitio? decídmelo País Vasco dos ciudades todos tienen dos Ceuta con una ciudad y está tercero cágate lorito vale, vale, vale me está molando me está molando Castilla-La Mancha 12 me tiene un poco preocupado Castilla-La Mancha aunque tiene aquí su mina o sea, es que hostia, aquí habían puesto una y ha desaparecido o me aparece ahí Galicia se sigue extendiendo esto es Galicia sí, cuidado con Galicia eh cuidado con Galicia que se está poniendo fortachona aquí me ha hecho mucha gracia Andalucía ha dicho bueno, ¿dónde nos vamos? pues mira por joder nos ponemos a la de Zaragoza ¿eh? maño me encanta Andalucía está ahí en lo que sería más o menos Sevilla ¿vale? con su Guadalquivir y tal ¿vale? muy bien Madrid pues está haciendo fuerte por aquí con esta zona me gusta pues sería Málaga más o menos me diré no hombre no borrico Málaga no está por ahí pues seguramente diga muchas burradas a lo largo de esta serie Canarias claro le falta espacio pero bueno aquí tenéis sitio para mover los Canarias acababa de subir a 8 personas y como a las Baleares 20 no Baleares va mucho más fuerte que Canarias en un principio pensé en no poner Canarias pero ya en la de Europa en guerra les puse un volcán nada más salir en la del mundo eran demasiado era un píxel me parece que puse un píxel o algo así como no les ponga aquí me van a mandar a la mierda muy fuerte mira pues los que se han venido aquí por un motivo u otro pero han fallecido Ceuta 64 personas loco y Madrid 66 pues Ceuta va a coger al final a Madrid seguramente me mola que se están repartiendo Portugal entre Galicia y Extremadura no espérate oh no no que estos son otros espera que este es Ceuta ojo que Ceuta también se ha venido aquí a la pugna de que esto es Aragón a la pugna de Portugal me mola me mola que Madrid esté fuerte pero estos de quienes son es todo Madrid rojos no hay más que Madrid o que Madrid y Madrid pues se está haciendo toda la toda la parte oriental de Andalucía así toma ya y Ceuta y Melilla me mola tío que me mola que estén aquí tío me está me está molando me está molando pero el mapa es enorme fuera de coño o sea el mapa es gigantesco hubiera dado para las comunidades este era Cataluña vale Cataluña pone su segunda ciudad hubiera dado para ponerlo por provincias pero hubieran estado demasiado apretado y hubiera sido un lío porque habrían sido ¿cuántos? 50 y pico no sé exactamente cuántos mira Asturias se viene a lo que sería León más o menos me molan los que se lo ponen cerquita los unos de los otros Madrid se le ha ido la puta olla y se ha ido al quinto infierno a ponerlos y luego tenemos a Ceuta que bueno Ceuta se ha venido a Portugal pero es entendible ¿no? País Vasco muy inteligentemente lo ha jugado bueno ya se ha venido aquí esto es Cataluña si el País Vasco se ha venido a montar una ahí Baleares está su play me mola la Comunidad Valenciana se las está poniendo más o menos cerquita joder más o menos cerquita ahí está ahí está perfecto Murcia aquí lo conocen también por el infierno por la calor ¿no? pero vale Canarias 12 ahí va creciendo a su play aunque tiene muchas islas y te puedes pelear un poco de aquí de África Ceuta 73 la madre del cordero a ver no Madrid sigue primera con 110 bueno claro porque tiene estas ciudaditas chiquitas por ahí Ceuta y luego Murcia y luego Comunidad Valenciana Extremadura Galicia País Vasco Cantabria Andalucía Castilla y León Asturias Aragón Navarra Melilla Baleares Cataluña Castilla-La Mancha La Rioja Canarias y Canarias es la última vale bueno de momento no veo yo que haya nadie en peligro de extinción la verdad te lo digo hostia tío esta partida puede ser muy épica aquí ya van a haber hostias no 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 y aquí aquí han habido hostias alguien se ha venido al lado de Madrid y ha dicho ni de coña baby 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 oh vale pues mira sabéis que que me voy a atrever y vamos a poner aquí un pequeño timelapse vale para que lo para que lo veamos no sé cuánto vale porque tampoco lo quiero hacer muy largo por el tema de este ahí estamos perfecto por el tema es que las cosas pasan muy rápidas es que lo voy a dejar unos minutos mientras tanto yo voy prestando atención y y ahora vemos ya la vemos vamos a echar un vistazo porque no dejan de aparecer ciudades nuevas y de desaparecer ojo os acordáis que habían venido aquí pues era obvio tenía que pasar andalucía se había venido muy bravía para arriba y pues es que era obvio tenía que pasar bueno tenemos al lado es que es que la cosa se pone se pone pistonuda vamos a seleccionar esto y vamos a ir viendo quiénes son cada uno vamos a ver esto es cantabria eso es cantabria se venía aquí al lado de sevilla como están las cosas por el norte porque aquí están muy apretados desde el principio mira asturias asturias está haciendo la envolvente a galicia no sé si os estoy dando cuenta la que está liando galicia no tiene mucha gente tiene 26 personas lo que pasa que mira 1,2,3 que tiene 4 que tiene ya galicia y estos quienes eran esto es ceuta eso 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 es y ceuta ya tiene se ha venido aquí también mira melilla se ha venido para aquí abajo también canarias está en la mierda baleares no para de crecer la comunidad valenciana está tocha tocha ya mira alicante que bueno uno en cada sitio aragón bueno 50 ha perdido aragón por la guerra que ha tenido aquí con los andaluces pero bueno una de las primeras grandes guerras se podría decir cataluña 32 cataluña no crece cataluña la había visto ya aparecer una mancha amarilla en algún lugar que habían fundado una ciudad pero no ha debido durar mucho porque ha desaparecido ya no me acuerdo donde la he visto y esto era extremadura se está viniendo para acá también bueno 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 está interesante y madrid se ha venido también para acá lo que sería esto que sería esto madrid o sea madrid ávila uff madrid es la primerísima madrid es la primerísima seguro vamos si míralo pero uff murcia está fortísima también murcia tiene 4 ciudades 150 de una persona de una goma de vista o sea comunidad valenciana también está muy tocha se pone interesante porque además comunidad valenciana murcia y madrid están muy cerca los unos de los otros o sea que van a ver hostias ya desde el principio esto es la rioja que se viene al lado de madrid mala elección no te pongas a la de los más grandes muy mala elección ahí la ia no ha pensado mucho eso esto era aragón que nunca me acuerdo quiénes son esos de esa esquina y aragón cómo está bueno 61 personas no está mal aquí en serio que se había la rioja se había la esquina yo no quiero saber nada de vosotros tiene miedo la rioja no pero mira la rioja también está aquí no te la comas de vista el país vasco se está quedando un poco atrás o no lo parece a mí cantabria estoy repasando más o menos estos son extremadura vale vale eso era al lado de castilla león castilla león también está un poco jodido porque tenga dos ciudades esto es castilla león también sí tiene tres ciudades vamos a ver detalladamente la lista otra vez madrid primero claramente perseguido relativamente cerca por murcia y comunidad valenciana muy cerquita y ceuta también luego galicia aquí ya hay más distancia aunque tenga cinco ciudades pero hay más distancia 104 personas extremadura está muy parecido a galicia aunque con una ciudad menos asturias les persigue me mola porque asturias y galicia más o menos son lo mismo y están pegados los unos a los otros andalucía luego aragón luego aragón y andalucía más o menos lo mismo igual que país vasco se podría decir y luego ya tendríamos castilla león cantabria más o menos igual y luego ya tendríamos baleares melilla la rioja cataluña navarra castilla la mancha y canarias vale castilla la mancha uff mal va eh mal va castilla la mancha vale van a hacer el sandwichito aquí fuerte fuerte rico rico esto es murcia si es que murcia mira los murcianos le están le están bordeando le están haciendo el sandwich un poco entre los valencianos y los murcianos a castilla la mancha espérate que va un grupo de gente aquí van a la guerra tío esto es guerra van a por extremadura en serio uff y por qué extremadura por qué extremadura no sé pero ahí viene el ejército viene un ejército valenciana por los extremeños o algún extraño motivo han decidido cruzarse media España para matarles pero me parece bien me parece bien a mí todo lo que sea matar fuerte fuerte pues me parece muy bien oye me mola un montonazo este mod eh que se puedan ver las cosas así tío sin la uy esta me parece muy bien que la interfase así ahora esto se espera la rioja vale es que el mapa es tan inmenso es que es tan 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 inmenso que hasta que se llene todo de gente esto va a ser brutal me está gustando un mogollón tío me va a gustar esta serie un montonazo aquí que pasa me están volviendo no si no sé estos eran eso es los murcianos no pues han sido los murcianos ojo los que se han ido por los extremeños atención que lo intenta Asturias por aquí abajo me mola me mola un montón lo que pasa que con una persona aquí lo vas a tener complicado y tanto mira ya la han matado ya la han matado lo que ha durado pobre cico mío vale Canarias ahí está su bola los chiquillos que tenéis aquí otra colonia o sea Tenerife o algo que tenéis aquí que les pongo un volcán que si no lo vais a usar pongo un volcán otra vez aquí en Tenerife y la liamos pardísima o sea que no no sería la primera vez que les pongo un volcán Cataluña está muy paradita estos quienes eran eso es País Vasco y estos los mismos ah no estos Baleares que sea verdad es verdad vale mira Asturias hostia Asturias una dos esta vuelta a desaparecer los extremeños aquí contra los asturianos vale 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 pues aquí a lo mejor no les pega nadie o están un poco solos madre está tocha eh madre está tocha venga va otro otro Tile Labs vamos a darles a ver ahí ya me come un poco de mapa venga pues otro otro Tile Labsito que avances tú un poquito más y vamos a echar otro vistazo porque esto no para esto no para de joder Madrid sigue estando es que no sé ni por dónde empezar a mirar vamos a ver estos son los mismos a ver un momentito debe ser que no tengo cuando hago eso vale ahí estamos esto es Extremadura vale Extremadura otra vez claro y esto es Galicia correcto vale entonces y esto es Extremadura bien Extremadura se está poniendo muy 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 tocha ya no por número de personas pero por número de ciudades o sea es que está por todos los lados Extremadura estos eran Aragón y estos entonces eran Murcia y esto es Aragón están muy mezclados Andalucía tiene un montón de personas pero es que solo tiene solo se encuentra una ciudad Navarra Navarra se ha venido para acá Cataluña hombre empieza a tener más gente en la capital y va siendo hora esto es la comunidad valenciana viniendose para acá Valencia también está tochísima Baleares no para de crecer Canarias es el underdog lo siento Canarios mira Madrid se ha venido a África también vale pero con Ceuta ahí da un poco de miedo las tres colonias que puso aquí Madrid sin problema esta de aquí parece de momento que no tiene problemas nadie la está atacando bien yo solo veo ciudades rotas por todos los lados casas rotas de intentos de ciudades que ha puesto alguien por ahí vete tú a saber hay que ver quién ha venido a atacar a los madrileños vamos a ver vamos a ver la clasificación esto va a estar muy interesante Madrid la primera Murcia la segunda hostia además Madrid tiene siete ciudades mientras que Murcia tiene cuatro comunidad valenciana tiene cinco ciudades pero con casi la misma población que Murcia yo diría que está más fuerte la comunidad valenciana luego Ceuta Aragón País Vasco Castilla y León Asturias Andalucía Extremadura Galicia Cantabria Cataluña Castilla La Mancha Baleares Melilla La Rioja Navarra y Canarias vale todavía no veo a nadie cerca de la extinción sinceramente no les veo no les veo con miedo a ninguno no os voy a engañar y nadie pero de verdad estos estos canarios vosotros sabéis que os podéis venir aquí los sabéis aquí os podéis venir a otra isla de estas las tenéis a huevo ahí que al final les podrían poner un volcán en Tenerife ahí ya verás tú comunidad valenciana tochísimos mira ahora mismo están sin comida Madrid 104 es que está muy tocha tío y Andalucía mira vale porque habíamos leído que tenían tres ciudades tiene una aquí que te va a durar el canto un duro porque es que estás rodeado mira aquí están las hostias míralo están estos que son Castilla y León contra estos que son Galicia no Extremadura vale vale joder y parece que va perdiendo Extremadura ah mira y aquí está la otra andaluza se han venido para el norte vale y Madrid está como intentando hacer un eje o algo así mira esta es la más al norte luego esta luego esta luego esta tiene toda esta parte de la costa me mola y luego otra aquí o sea una dos tres cuatro cinco seis y siete sí sí esas son las que tiene y Asturias pues se mantiene aquí haciéndole la envolvente a Galicia pero Galicia ha roto la envolvente viniendo para pues se está haciendo con todo Portugal con la tontería bueno el sur de Portugal ya no es de ellos el sur de Portugal está mezclado entre los ceutíes aragoneses bueno Extremadura esto también es Extremadura y ya está el resto de Portugal sería de ellos Francia se la están repartiendo entre los vascos no esto es baleares calla 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 que me he equivocado entre los riogenses ¿cómo se dicen los de la rioja? riogenses verás tú alguno me echa la bronca y Galicia pues aquí están en guerra los de la rioja míralos están talando árboles justamente ahora están en guerra con estos también en serio se están peleando por la esquina del mapa tío qué graciosos vale Castilla-La Mancha 90 está de los que peor y esta ciudad pequeñita de aquí vamos Madrid aguanta Carabancher le voy a cambiar el nombre de Madrid por Carabancher que todo el mundo lo sabe que la capital de Madrid por ende la de España es Carabancher sobre todo Carabancher bajo la zona del metro Melilla Terina se han llevado Terina a la otra ciudad me hace gracia Ceuta 118 Ceuta estuvo un tiempo ahí en el top 3 pero ya no está el top 3 es reinos a ver Madrid Murcia Comunidad Valenciana me gusta un montón este top top 3 me gusta un montonazo voy a poner otro timelapse vamos a poner esto así y volvemos ahí estamos y volvemos enseguida ya este es el último timelapse del día de hoy vamos a ver cómo se expanden un poquito más y seguimos un poquito más un poquito más y seguimos vamos a ver Vale, amigos Creo que vamos a parar este Tile Lapse aquí Vamos a echar un vistacillo Yo solo veo ciudades cada vez más cercanas A Madrid, todo el mundo quiere el pastel de Madrid No sé qué ocurre Y Madrid tiene ni una sola casa destrozada Alrededor Y todo el que viene aquí termina muriendo O sea, no sé qué manía tienen de irse a poner más fuerte Mira, mira, mira cómo mola la guerra aquí, tío Mira cómo mola la guerra aquí, venga Vamos a poner esto y vamos a ver exactamente quiénes son Castilla y León Esto sea en Extremadura Esto es Cantabria Aquí la guerra está encarnizada en el norte Tenía buena pinta, mira, Andalucía está resistiendo ahí esa colonia que puso Hostias, hostias Que Navarra Lentabria inesorablemente se está acercando a Cantabria Esto es la que acaban de desaparecer Creo que eran los gallegos, eh ¿Estos quiénes son? Aragón, vale, Aragón se suma A las guerras, mira, dos ciudades A las guerras de Francia ¿Cómo va el tema asturiano-gallego Aquí? Buah Es que Extremadura está en todos los lados también O sea, Extremadura ¿Qué le pasa a Extremadura? Que está en todos los... Mira, una persona aquí No vas a sobrevivir, amigo No, no, no Extremadura está en todos los lados Es como Dios, esto sigue siendo Ceuta A ver, por el sur Nada, aguantan, eh Aguanta la colonia madrileña ahí Madrid... Bueno, mira, pues Esta colonia madrileña aquí Me parece que está cayendo A manos de... ¿Estos son, no? Ah, malditos murcianos Pues estos de aquí tienen pinta Que van a caer, eh Estos madrileños No creo yo que sobrevivan Pero 170 personas en la capital What the fuck Ay, ese eje Le quieren partir del eje a Madrid Vamos a ver la clasificación por aquí Madrid sigue primero Segundo Murcia Mola que los dos primeros Estén dando de leches, eh Eso me mola Aragón, tercero Cantabria, cuarta Comunidad Valenciana, quinta Ceuta País Vasco Castilla y León Asturias Extremadura Andalucía Cataluña Galicia Mira, Cataluña al final está remontando, eh Después va Galicia Castilla, La Mancha Navarra Baleares Melilla La Rioja Y Canarias Canarias siempre La última Canaria sigue así No les da la gana a los canarios De irse a por otras islas Pero problema de ellos es No me importa Los demás sí que han cruzado Los mares Así es que yo que sé Y estos son los primeros que tiene pinta De las grandes ciudades De ciudades con más de 20 personas Que vayan a caer, eh Tiene toda la pinta Toda, toda la pinta Están empezando a formar Más zonas así bien unidas Los vascos ahí están Madrid sigue primero Ya no hay tanta distancia Entre el primero y el segundo Y Galicia un día Estuvo fuerte Ya no lo está Ya no está tan, 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 tan fuerte Espérate ¿Y Extremadura Dónde hemos dicho que estaba? ¿En serio no está entre los primeros? Ceuta, va a ver No, no, no O sea, es que hay gente muy fuerte Y me mola Asturias aquí Que poco Una cuarta ciudad aquí Hostia, le están comiendo la tostada aquí Los asturianos a los gallegos Fíjate Que esto puede terminar En tragedia Para la capital galega Ok Luego les puedo cambiar la capital Y ponerla de donde yo quiera Que lo he descubierto hace poco Que se podía hacer Pero amigos Yo creo que vamos a dejar este episodio Aquí por hoy ¿Vale? Igual queréis ver más acción Pues si es así Pues reventad ese botón de like Y volved mañana Que habrá otro episodio Y pues aquí empieza Amigos La segunda guerra civil española O la primera guerra civil De este siglo O como a mí me gusta llamarlo España en guerra Un besito para todos Muchas gracias por haber visto el episodio Y dentro de un poquito Volveremos con más Bye bye